Hola amigos y amigas, este es un mensaje para todos los colombianos, los colombianos, los caleños, los antioqueños, la gente de Tumaco, la gente de la Amazonas, de Guaviare, de Guadenía, de todo el país. Y lo hago de esa manera explícita, la gente de la Guajira, del Catatumbo, del Bajo Cauca. Lo hago explícito así porque lo que quiero invitarlos a que visiten es una exposición que tiene una trascendencia nacional e internacional para todas y todos los colombianos. La exposición se llama Si hay futuro, hay verdad y se organizó a instancias de la Comisión de la Verdad que durante varios años realizó el informe final sobre el conflicto colombiano para establecer unas líneas de acción, unas hojas de ruta, una reflexión sobre lo que nos había sucedido como sociedad durante un periodo de violencia muy intenso entre el año 48 y el año 2010-2011 en donde se inició el proceso de paz con las antiguas parcas. Ese informe creo que tiene que ser leído de nuevo por todas y por todos y por eso esta exposición de alguna manera sintetiza algunos de los alcances de lo que hicieron los comisionados y comisionadas a cargo de esta comisión que dirigió el padre Francisco de Ruy. Creo que allí están muchas de las claves del título de la exposición que dice que si hay verdad hay futuro. Y por qué creo que esta frase es tan esencial, porque la verdad en el fondo como construcción social es la posibilidad de profundizar la democracia. Si seguimos en una sociedad acostumbrada a las verdades a medias, a las mentiras, a los corredores oscuros, a las palacias, a la intimidación, es una sociedad que no va a poder reconciliar. Una sociedad colombiana tiene que superar problemas estructurales como el racismo, el clasismo, el patriarcalismo para acoger la diversidad y la potencia de un país que como el que salió de al principio tiene de alguna manera su fuerza en la diversidad, en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de sus sensibilidades, en la diversidad de sus maneras de hablar, en la diversidad de sus maneras de alimentarse, en la diversidad de sus culturas, de sus artes y de sus saberes. Así que bienvenidos a esta exposición que estará en el Centro de Paz y Reconciliación de la capital de Bogotá, de Colombia, cerca al cementerio central de la calle 26. Los esperamos, allí estará la exposición hasta febrero del próximo año, de 2025. Y yo sí quiero darle las gracias a cada uno de los comisionados y comisionadas que estuvieron al frente de este trabajo, un trabajo encomiable, un trabajo decidido, un trabajo desinteresado en últimas porque de lo que se trataba era de recabar una información dolorosa y una información que aún hoy debemos procesar, leer y reflexionar como sociedad. Ahí está para que ustedes la consulten en las páginas web, allí está la exposición y a todas ustedes un gran abrazo desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Mi nombre es Juan David Correa y soy el ministro. Colombia, potencia de la vida.